Se preparan, dice... ¡Una, dos, tres, dos! Se preparan, dice... ¡Una, dos, tres, dos! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Una, dos, tres, dos! ¡Una, dos, tres, dos! Más premios, plasmas, mini iPads, iPhone 5, ¿ya se ven ustedes? El 5, iPhone 5, servicio de botellas y mucho más, son los domingos centrales gratis para todo el mundo hasta las 10 de la noche. Cualquier cerveza en bebida, dos dólares hasta las 11 de la noche. Servicio de botella, para los que no saben, de Bocana, 102, 30 dólares toda la noche, Bocana, servicio de botella en su mesa. Seguimos la música, la diversión, DJ indomable, mejor conocido como DJ Chucky.